Cuando yo era chiquitito, mis abuelos se reían Porque no podía esconder bien nada de lo que sentía Soy esclavo de mi lengua, su imprudencia no da tregua Siempre me meten problemas y ahora que lo pienso bien Anoche te dije que te quería Me da miedo pensarlo pero es lo que yo sentía Anoche te dije que te quería No me vuelvo a tomar un tequila en toda mi vida En toda mi vida Hay palabras peligrosas que cambian todas las cosas Por eso las escondemos aunque puedan ser hermosas Dime que piensas hacer con este cuento mujer Ahora que sabes que estoy cayendo dentro de tu red Anoche te dije que te quería Me da miedo pensarlo pero es lo que yo sentía Anoche te dije que te quería No me vuelvo a tomar un tequila en toda mi vida En toda mi vida En toda mi vida Los cuentas hasta el amanecer Si te preguntan cómo puede ser Que sea un tipo tan demente que dice todo como lo siente Porque yo anoche te dije que te quería Me da miedo pensarlo pero es lo que yo sentía La noche pensé que ya no podía Dejar escapar el billete mayor de la lotería Esa lotería Esa lotería Dime que piensas hacer con este cuento mujer Ahora que sabes que estoy cayendo dentro de tu red La noche de anoche te dije que te quería Ay, ay, ay